Retirar mucho la grasa va a afectar hormonalmente a tu cuerpo y va a empezar a generar alteraciones y hazme caso a mi amiga, tú no quieres que sucedan ¿Cómo lo enfocas? Es un tronónico de fuerza, puede marcar mucho la vida ¿Con qué objetivo vas? ¿Vas con el objetivo de ir y destrozarte el cuerpo porque no te quieres y porque lo que quieres es machacarte y perder peso? ¿Una forma de autocastigo? Pues es que no te guste en un deporte Sí, ir a un nacio me da mucha ansiedad porque claro al final no se hace nada, no he hecho nada y me da vergüenza y amigas mías, nosotras también hemos estado ahí hemos estado ahí y da vergüenza mucha vergüenza yo creo que ya hay un punto en el que tienes que ser consciente de cuánto de importante es para ti no que otra persona que no tiene ni puta mierda quién es, quién sé Hola a todos, somos Bea Rodríguez y Elena de Petronila y esto es Partiendo el Coco un podcast donde dos nutricionistas muy perdidas en esta vida de adultos han decidido ser tu compañía aportando nuestra visión del mundo de la alimentación y de la salud en general y con un poco de chispa, ¿no? Claro, claro Salud y humor en un podcast no sé, tría, probamos he dicho tría es vida ¡Vamos allá! ¡Arrancamos! en un nuevo episodio en el día de hoy con nuestros mejores galas this outfit casual casual pero a mí me encanta el gris esto sí que es un color que me gusta a mí me gusta un montón, la verdad o sea, es como que refleja es un mood chenoa era lo que menos me esperaba que fueras a decir ¿qué cojones dices? es que chenoa llevaba un sándalo gris es que, a ver, pobre chenoa pero, pues, causó sensación y veintitantos años veinte años después ahí sigue ya, pero yo no me lo he puesto por chenoa ya, ya lo sé me imagino tampoco es mi referencia pero bueno no, es que además he estado ahí informándome sobre colorimetría que tremenda palabra pero se supone que el gris no me queda bien se supone que el marrón tampoco me queda bien pero me da igual o sea, me lo voy a poner igualmente porque a mí el gris me encanta y me parece un color chulito yo sé que me queda bien el rojo y me queda muy bien el verde sí esos dos me quedan muy bien pero luego el azul bebé también el azul bebé también yo creo que no sé si te tienen algún tipo de relación te lo digo no lo sé que luego puede ser invierno, verano, primavera, otoño según la colorimetría el color de tu cara, de tu pelo, de tus ojos y yo qué sé de cualquier cosa que bueno dirás del outfit pero yo es que no puedo parar de mirar la purpurina que te echa los ojos te queda espectacular amiga mío la colorimetría ya te lo estoy diciendo que estoy ahí investigando claro, porque es que luego editamos el vídeo y digo uy, este color me hace un poco cara de fallecida y luego hay otros que digo ay, de verdad se parece que me haya echado botox en la cara y haya rejuvenecido pero es verdad que dependiendo no sé si del día del momento del outfit del maquillaje del peinado de mil cosas como que tenemos otro mood es verdad es verdad, que como cambiamos con el peinado el peinado parece otra persona y ahora que yo golpeo el peinado parece otra persona efectivamente sí, sí, sí es que justo lo has dicho y he dicho literalmente o sea, el peinado nos cambia un montón la cara pero bueno nos encanta nos encanta el momento de peinarnos pintarnos y ponernos bellas precios espectaculares para todos vosotros para que los veáis porque si no los veáis pues nada no os imagináis porque nuestra voz gangosa será la misma buenos días es verdad bueno pero lo hacemos con todo nuestro cariño y por supuesto eso desde luego siempre con cariño a ver tampoco es que seamos aquí cantantes nos encantaría tener una voz de radio de la leche pero oye tampoco la que tenemos tampoco es horrible ¿no practicas tú tu voz? no sé que debería sé que debería pero es que no tengo ni idea al respecto de eso yo un poco pues he trabajado con logopedas y me han asesorado un poco pero claro no tengo ni idea la idea es también hacer cosas y que me haga daño en la voz porque tienes como que primero calentar luego enfriar luego no sé qué o sea es como ir a entrenar pero sí la voz y a mí me pasa cuando cuando doy formaciones total que ahí sí que se me cansa mucho la voz cuando pasas muchas consultas seguidas cuando pasas muchas consultas seguidas igual y cuando estamos aquí dándole al palique también y luego cuando acabamos me acuerdo que al principio no sé si era por la tensión o tal pero me dolía un montón la mandíbula ¿no te pasaba a ti? no eso me pasa cuando me río mucho ay pues me pasaba que yo creo que como que generaba mucha tensión no tenía como muchos nervios y entonces me dolía mucho la mandíbula luego de irnos pues hombre totalmente puede ser por la tensión tú dirás sí sí así que bueno venimos a hablaros de cosas interesantes como lo que más nos gusta a nosotras el entrenamiento pero esta vez de fuerza bueno qué maravilla que nos gusta a nosotras entrenar fuerza bueno si no hemos sido pesadas en los anteriores episodios pues lo que nos va a dar la chapa la rechapa la chapa intensa porque vamos a hablar de eso efectivamente no sabíamos ya he dicho si ya lo hemos metido en todo ¿por qué no vamos a hacer un episodio en concreto con todas las de la ley sobre entrenamiento de fuerza? hombre por supuesto ¿por qué? porque es lo que más nos gusta hacer nosotras darle a las pesitas nos gusta a nosotras y le gusta la ciencia porque al final se está estudiando un montón y están dándose cuenta de que al final el músculo es un músculo endocrino y que si no lo entrenamos es pérdida de autonomía de vida y de años de salud y al final nosotros también lo hacemos por gusto porque yo dentro de todos los deportes que he practicado a lo largo de mi existencia el entrenamiento de fuerza es lo que más me gusta y dentro de CrossFit que al final hay mucho de cardio soy consciente plenamente consciente que por mucho que yo intente por el tema del cardio tirar más o intentar mejorar yo no mejoro igual que mejoro entrenando fuerza o sea yo no mejoro igual a nivel de pesos que a nivel de salir a correr por mucho mejor salir a correr por las ganas que le ponga puede ser pero también porque me motiva más y porque al final no, siento que es algo que se me da mejor también entonces yo creo que una cosa lleva a la otra yo creo que a lo mejor es un poco más gratificante porque ves cambios antes vamos a empezar con nuestra frasecita de la quincena porque al final pues esto es lo que nos da la vida y este día de hoy vamos a traer una frase que vamos Elena lee porque esto es imposible aprendérselo de memoria cariño hay que tener serenidad para aceptar las cosas que no puedes cambiar el valor para cambiar las cosas que puedes cambiar y la sabiduría para reconocer la diferencia madre mía que tremendo y vamos a explicar esto un poquito porque si no pues tú dirás entonces la primera parte que dice que tener la serenidad para aceptar las cosas que no puedes cambiar ser conscientes o sea al final pues nosotros podemos querer un objetivo tremendo queremos poder por ejemplo tener no hemos ido nunca a entrenar fuerza y queremos tener un cuerpazo súper definido y de repente unos músculos que flipas pero tenemos que ser conscientes de que igual pues eso no es algo que no podamos conseguir nunca en la vida porque al final si alguien se propone algo pues ojo puede llegar a conseguirlo pero tened en cuenta pues las situaciones que tú te encuentras ahora mismo me has recordado al meme este del chico que sale en el gimnasio sacándose un vídeo con su amigo el que lleva allí en el gimnasio siete años y dice oye man cuánto tiempo has tardado tú en estar así y dice seis años y dice mierda yo quería estar así para el viernes totalmente me ha recordado así vale luego también tenemos el valor para cambiar las cosas que realmente pues están en tu mano es decir que conseguir darte cuenta de que al final es trabajo tuyo y lo que tienes que hacer es ponerte en marcha para como diría hermanos ay que se me ha venido a la cabeza es que que random mi cerebro y cambiar las cosas que realmente están en tu mano y luego pues también sabiduría para reconocer la diferencia entre la que sí y la que no entonces bueno vamos a empezar con el entrenamiento de fuerza efectivamente ¿y por dónde empezamos Elena? pues mira vamos a empezar por lo más genérico por así decirlo ¿vale? a la hora de empezar a entrenar hay uno de los parámetros que empezamos a modificar y es esa ingesta calórica ¿vale? muchas veces llegamos y decimos vale pues tengo que hacer tantas calorías al día para llegar a mi objetivo o tantas otras o quiero aumentar o quiero disminuir mi porcentaje bueno suele ser disminuir mi porcentaje graso y aumentar mi masa muscular o tener una recomposición corporal entonces lo que primero solemos hacer es un poco el conteo básico de calorías entonces ¿qué problemas suelen surgir aquí en el gimnasio y en la hora de ponernos a entrenar pues el que hagamos un volumen o ese aumento de masa muscular y nos vengamos arriba metiendo calorías como si fuésemos un pavo relleno ¿vale? y empecemos a traerlas que si de aquí que si de allá que si no sé cuántos ¿vale? y tenemos también la contraposición ¿vale? de alguien que empieza en el entrenamiento de fuerza y lo que no quiere tampoco es como ponerse muy grande o no quiere tampoco tener esa evolución tan marcada también ahí entra un poco en conflicto todo el tema estético moda etcétera ¿vale? pero podemos tener ahí esa resistencia a aumentar las calorías ¿no? y ahí hay bastante controversia sobre todo pasa en chicas a la hora de empezar a entrenar y no querer aumentar tampoco mucho el aporte calórico cuando sí que estás aumentando tu gasto energético entonces no vamos a conseguir un aumento de masa muscular si no metemos un aumento de calorías entonces si tú metes un extra hay que meter algo sí o sí de calorías ¿vale? y no todas las calorías al final pues son iguales ¿no? exactamente que al final en un momento en el que no metemos la suficiente cantidad de calorías estamos generando un estrés en el cuerpo que evidentemente va a hacer pues que vaya recordando de otros sitios entonces como eso es en ningún caso nada de lo que queremos pues tener claro que al final es normal que tengamos más apetito y que yo recuerdo que en su momento y en mi vida en el cual yo empecé a entrenar fuerza me pasó justamente eso y pues evidentemente comía más y a mí me generaba ansiedad el pensar que estaba comiendo más de lo que estaba comiendo antes pero claro yo es que antes no hacía ejercicio ni había hecho prácticamente ejercicio nunca entonces claro ahí marcaba una diferencia porque pues el cuerpo está diciendo coño ¿qué está pasando aquí? danos chicha que si no claro entonces yo como que sentía que tenía como mucha más hambre y en ese momento también es cierto que confluía mucho la tendencia de la dieta cetogénica ¿sí? sí y entonces era como todo un poco en plan estaba como los carbohidratos estaban un poco como demonizados justo en ese momento en esa época y era un poco conflictivo a nivel mental porque además yo estaba no había terminado todavía la carrera estaban ahí como justo y los conocimientos andaban un poco reguleros al respecto y la moda era esa y los cursos que se hacían alrededor del tema de medición deportiva eran ayuno intermitente y dieta cetogénica como solución a todo sí totalmente iba a decir justamente este que al final dentro de después de las calorías iríamos a meternos en cuanto a los hidratos de carbono que serían la fuente principal de energía en estos ejercicios bueno esto es en todos en todos los ejercicios entonces es uno de los elementos que como también se ha demonizado tantísimo pues eso las modas que han venido que si de repente salía un estudio con no sé qué y todo el mundo súper fan que de repente decía no sé quién que haciendo esto iba súper bien y ya todos seguimos como guías o sea como nuestra guía a esa persona ¿vale? y los carbohidratos sobre todo pues se han demonizado mucho con el hecho de no voy a pasarme de carbohidrato pero estás haciendo un ejercicio físico de fuerza y necesitas el carbohidrato y necesitas el glucógeno a nivel muscular para poder utilizarlo para ese entrenamiento es que vamos a ver vamos a ver y el cuerpo te lo pide o sea es que luego el cuerpo te lo pide tú cuando no le das un carbohidrato al final el cuerpo te pide pues cosas que te parecen todavía menos beneficiosas que un arroz o una pasta que puede ser muy demonizada por mucha gente y luego el cuerpo te pide pues un un croissant ¿por qué te pide un croissant? bueno pues porque es un carbohidrato mucho más de absorción rápida y si tú no le estás dando un carbohidrato normalmente a tu cuerpo pues al final te lo acabará pidiendo y cuando haces un gasto energético pues severo como al final es un entrenamiento de fuerza donde al final pues tienes yo que sé una hora de entrenamiento de fuerza al final hay un desgaste hay una baja en los depósitos de glucógeno y necesitas recargar mi niño exactamente en la gasolina sí y luego también a nivel de pérdida de peso en el tema de entrenamiento de fuerza es algo como que no se ve como igual que salí a correr y termino súper rentada de salir a correr y entonces ahí estoy perdiendo peso porque estoy sudando más todo ese tipo de cosas que al final van unidas a que de esa manera vamos a conseguir perder más peso que realmente pues yendo a levantar una mancuerna de 5 kilos que es lo que tu cuerpo ahora mismo es capaz de hacer ¿no? y tener claro que evidentemente en un entrenamiento de fuerza ya no solo es el gasto que estamos realizando en el momento sino el gasto que luego tiene posteriormente y que necesitas recuperar para pues recuperar todo lo que has gastado que es en muchos casos un buen entrenamiento de fuerza pues probablemente sea más rentable a nivel de ganancia de masa muscular y a nivel de pérdida de grasa que ciertos entrenamientos de resistencia o de cardio totalmente además ahí es donde tenemos que tener el ojo un poco en las proteínas que están muy de moda sobre todo a la hora de meterte en el mundo del fitness del entrenamiento de fuerza y hay pues tenemos muchos años ya con el tema de las proteínas no sé yo en plan las modas son pasajeras no sé por qué motivo se está quedando tanto ¿no? se está quedando tanto tiempo bueno pues porque cada vez hay más gente o sea porque al final cada vez hay más divulgación frente al entrenamiento de fuerza y de todos los beneficios que tiene y también pues la industria se monta en ese carro lo que pasa es que pues queremos decir desde aquí que al final el cuerpo tiene un tope ¿vale? de proteínas y no porque el 50% de tu alimentación sea basada en proteínas vas a tener más músculos o vas a generar una mejor masa muscular o vas a tener un mejor rendimiento no o sea hay un tope mi niño y a partir de ese tope por más proteína que le metas al cuerpo te va a decir pues ok mi pana ¿qué quieres que hagamos con esto? entonces y claro muchas veces a lo mejor la gente le ves haces un entrenamiento tal luego haces dos entrenamientos a la semana y todos los días tomas un batido de proteína y es como ¿realmente necesita tu cuerpo un batido de proteína? ¿o realmente tu cuerpo necesita que le metas suficiente cantidad de proteína en las raciones importantes de las que consumes a lo largo del día para conseguir llegar a los requerimientos? ¿qué necesitas meter proteína en polvo en muchas ocasiones pero que al final es un gasto de dinero innecesario? sí, sí, sí yo eso sí que lo he visto porque al final sobre todo con los chicos que más entrenan y más tiempo pasa en el gimnasio y más grandes son al final hay un tope de proteína y son gente que a lo mejor pues tiene que consumir 4.000 calorías pero sigue habiendo un tope o sea no porque comas más calorías llegar a un punto en el que ya tu tope en función de la masa muscular que tengas es tal que luego haya más gasto porque tú quieras aumentar de masa muscular o tú tengas un metabolismo mucho más elevado está ahí pero o sea el techo es el techo ya para que vas a meter más al final estás desperdiciando la posibilidad de meter más hidratos de carbono que van a tener un beneficio a la hora de entrenar y que vas a rendir mucho mejor entonces eso pasa mucho con ellos porque al final dicen bueno pues me tomo el batido de proteína en el desayuno me tomo el batido de proteína en la siguiente ingesta pues como para rellenar es que rellenar con batidos de proteína al final pues no es la mejor opción o sea te puedes tomar yo que sé unas gachas o te puedes tomar fruta claro y que al final ese tipo de tanto eso como en otro tipo de suplementación o sea vale me estoy tomando la creatina me estoy tomando el omega 3 me estoy tomando patatín patatal y luego realmente sabes el fin de semana y te pones hasta el culo de beber alcohol o no metes verduras o no metes verduras entonces es como que como un sin sentido dentro de todo el contexto la situación y al final pues también mucho postureo otra de las cosas que queremos recalcar es las grasas vale sobre todo en las chicas fit que empecéis ahora o que no empecéis ahora llegáis un tiempo y tal y pascual o sea así que siempre hay como mucho miedo con las grasas pero de verdad las necesitamos para un buen funcionamiento hormonal o sea no hay tutía no vas a retirar el aceite ni vas a retirar los frutos secos ni vamos a quitar del medio las semillas no o sea de verdad necesitáis grasas para que funcione vuestro cuerpo ya está o sea aunque tú quieras hacer una pérdida de grasa está fantástico no hay ningún tipo de problema y la grasa puede seguir estando ahí pero de verdad o sea retirarla como se ve que al final por hacer una pérdida de peso y tener una mejor musculatura y tener el típico cuerpo de gimnasio que está bien musculado y con un bajito porcentaje graso pues lo que se suele quitar son las grasas porque a nivel calórico pues tiene un poquito más de calorías pero es que son fundamentales son fundamentales a nivel de sistema hormonal son fundamentales a nivel de funcionamiento del cuerpo y las membranas celulares que están formadas por grasa entonces retirar mucho las grasas va a afectar hormonalmente a tu cuerpo y va a empezar a generar alteraciones que hazme caso amiga mía tú no quieres que sucedan entonces mucho cuidado al bajar las grasas porque realmente nos podemos estar metiendo en un buque a nivel de pérdida de la regla amenorrea aumentar sintomatología y peor concentración mala memoria y a la hora de que además muchas veces a nivel de tirar un gimnasio pero si tú quieres tirar y lo que vas a hacer es no conseguir tirar lo suficiente pues claro al final las vitaminas que van que se absorben por la grasa si no las metes ¿cómo las metemos? por adoración divina no entonces bueno todo eso tenerlo en cuenta hay que conseguir llevar una alimentación lo suficientemente completa a todos los sentidos y que muchas veces pensamos en reducir en qué manera reducir 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 y al final tenemos que tener presente siempre que tenemos que tener un cuerpo con capacidad de generar un flujo energético de conseguir utilizar esa energía de forma correcta y si como hemos dicho en episodios anteriores bajamos mucho las calorías lo único que podemos acabar es una tumba metabólica y que al final nuestro cuerpo tenga una resistencia y un estrés enorme ante la situación que tenemos entonces chicas desde aquí mucho cuidado por favor y dramática oye siempre está bien te ha quedado muy bien es que es verdad hay que ponerle seriedad a las cosas que realmente son serias y como estamos hablando de los requerimientos y demás pero es muy frecuente que llega a consulta de determinadas chicas que al final su deporte es y es que es algo a andar porque es que a mí ir a un gimnasio me da mucha ansiedad porque claro al final no sé hacer nada no lo he hecho nunca y me da vergüenza y amigas mías nosotras también hemos estado ahí hemos estado ahí y da vergüenza mucha vergüenza pero y da miedo sí porque dices bueno pero yo creo que ya llega un punto en el que tienes que ser consciente de cuánto de importante es para ti lo que otra persona que no tienes ni puta idea de quién es piense o que si tienes puta idea de quién es pues también qué más de edad o qué crees tú que puede ser la persona pues oye me he hecho un huevo ya claro a ver para eso hay que llevar muchos años de pero en su momento al final de sudapoyismo claro pero tienes que conseguir pasar esa frontera o simplemente verlo con con la intención de decir voy a probar o sea tampoco es que te estés jugando la vida en ir un mes al gimnasio pues ojo que si no te gusta pues no vuelvas a mí lo que más me ha funcionado para dejar de darme vergüenza existir ha sido el pensar que no soy el centro del mundo para nadie o sea literalmente si a ti te da vergüenza algo tú piensa cuántas veces piensas tú en que a ti te están mirando o que a ti te están que se te ve no sé qué o que se te nota no sé cuánto o que no estás cómodo en ese momento y que crees que alguien te va a estar mirando el resto de las personas están igual o sea todo el mundo es el centro de su propio mundo entonces no lo eres tú y es mucho más sencillo que luego llegas allí y digas pues que a lo mejor esa persona se está preocupando de si yo le estoy mirando y no se está pensando en mirarte a ti o si esa persona se está preocupando en decir estaría haciendo bien este ejercicio o no estaría haciendo bien el ejercicio me estará mirando por esto me estará mirando por lo otro o sea al final todos pensamos que somos el centro del universo y no lo somos entonces a mí eso me ha ayudado un montón a decir buah si es que no le importa a nadie o si pues no me gusta pues no vuelvo el mes que viene y el mes que viene pues pruebo pilates y el mes siguiente de yoga y me hago una ruta por todos los deportes que hay en la ciudad o en mi pueblo y después de eso pues ya decido a cuál me apunto o qué hago o si salgo a correr o si salgo o si sigo saliendo a andar es que vamos a ver al final siempre es importante mantener actividad y muchas veces también lo que sucede es que decimos bueno es que voy una hora al gimnasio y ya está y realmente yendo una hora al gimnasio probablemente también seamos más personas sedentarias porque claro si estamos dos días sentados si vamos a andar a entrenar estamos sedentarias yo soy sedentaria yo lo sé que soy sedentaria aunque vaya a entrenar cinco días da igual si soy sedentaria porque el resto de mi día estoy sentada como una mona y al final también muchas veces hay que intentar aumentar ese nít efectivamente es decir vale de qué manera puedo incorporar pues un poquito más de movimiento a mi cuerpo a mi body en el día a día sí pero tampoco venirnos arriba vale que luego hay cuentas fit que parece que están haciendo 55 cosas al día vamos a ver vas para un lado vas para otro vienes para allá vas para acá trabajas estudias cosechas en tu propio jardín no o sea mi niña ansiedad como es posible que tú tengas 24 horas yo también tenga 24 horas y yo no estoy teniendo tanto espacio temporal sí 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 o sea totalmente que ansiedad ese tipo de cuentas en las cuales en la productividad es como el más de todo no claro el más pero el más más de ansiedad lo que tengo yo cuando ves los vídeos total y que en ocasiones a mi me ha pasado de en un pasado de intentar a mí me generó durante la pandemia muchísima frustración el ver que la gente hacía como 30.000 millones de cosas y yo no me parecía hacer nada o no tenía yo capacidad para ponerme a hacer abdominales en mi puta casa y claro o sea hay que ser conscientes de que al final las referencias pueden ser buenas pero otras veces nos pueden perjudicar y sobre todo cuando vemos a personas que están como siempre a tope siempre contentas siempre felices el pensar que dices vaya mierda de personas soy yo comparado con estas personas que al final tú estás viendo a través de una pantalla y de las cuales te estás perdiendo una realidad te estás perdiendo una realidad parcial de lo que son sus vidas exactamente pero no se nos olvide nunca tampoco esa gente fit 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 igual igual tampoco son tan fit o tampoco son tan felices y también tienen sus días y no pasa nada y también les habrá dado vergüenza al principio les habrá dado miedo y les habrá pasado sus cosas igualmente pero no lo chismorrean como nosotras que nos gusta más aquí contar una pena un drama y una anécdota que hemos contado un palo claro más nuestras mierdas que otra cosa pero bueno tampoco hemos contado mucho solo experiencias de las que hay que aprender ya está y oye pues simplemente para saber que no sois no estáis solos no sois los únicos que pensáis por eso porque estamos el resto igual entonces desde aquí animar a toda la gente que tiene esa resistencia a probar el gimnasio porque le dé miedo pues a que lo pruebe y que si no te gusta pues igual que has entrado por la puerta te sales efectivamente ya está ya está que no te van a dejar ahí encadenado ya para el resto de tu vida no sé y también es el foco a veces porque al final tú cuando vas a hacer un entrenamiento de fuerza yo sé que a mucha gente no le gusta y lo comprendo porque tú vas ahí haces tus cuatro pesas tus cuatro ejercicios y te vas a tu casa y dices pues aquí hemos terminado y ya está pero el por qué tú vas a hacer un entrenamiento de fuerza y cómo lo enfocas ese entrenamiento de fuerza puede marcar mucho la diferencia pero el otro día lo hablaba con una chica y le dije jolines es que al final si no te gusta ningún deporte te lo compro pero ¿con qué objetivo vas? ¿vas con el objetivo de ir y destrozarte el cuerpo porque no te quieres y porque lo que quieres es machacarte y perder peso? pues sí ¿una forma de autocastigo? pues es normal que no te guste ningún deporte pero si tú vas ahí simplemente para demostrarte a ti misma que oye pues yo no puedo hacer una sentadilla con 80 kilos pues voy a intentarlo y que de aquí a cuatro meses pueda sacar una sentadilla con 80 kilos pero me voy a forzar en poder hacerlo y ese es mi objetivo a lo mejor a corto plazo puede que el objetivo de otra persona sea oye pues quiero sacar una dominada pues voy a ir y tendré que entrenar ciertos movimientos en el entrenamiento para yo poder llegar a conseguir sacar una dominada pero el foco en el que lo pones es totalmente diferente no es lo mismo ir a un entrenamiento con una especie de pique contra ti misma y decir bueno pues el otro día hice 70 kilos hoy voy a hacer 72 o el 70 pero una rep más ¿vale? que es común por así decirlo pues eso una competición entre ti misma y un poco de darle chicha a ir a entrenar porque si no es un coñazo ya me das tú ir a entrenar y pues si tienes los cascos bien y si no pues escuchar el tema del berska en la parte de melodía pero tener ese foco hace que tú al final vayas progresando y que te apetezca ir ¿sabes? si no pues es evidente que a mucha gente no le va a gustar ir y que no le va a apetecer ni el primero ni el segundo ni el tercero porque ir para castigarte no le gusta a nadie ir a castigarse a ningún lado entonces no te va a gustar eso no te va a gustar otra cosa así que creo que cambiar ahí esa mentalidad es guay para por lo menos progresar ahí un pelín y bueno teniendo en cuenta un poco todo esto pues vamos a pasar a nuestra sección favorita 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 así que vamos con el alimento de turno pues esta vez os traemos el queso fresco tremendo alimento muy gym bro muy gym bro y muy odiado por los que llevan mucho tiempo a dieta también porque al final tampoco es que tenga como muchísimo sabor y lo importante es con que lo combines porque realmente tiene un montón de combinaciones y si hacemos combinaciones chulas le echamos pues frutita le ponemos unas tostaditas le echamos chocolate hacemos algún postre así te sirve para desayuno comida cena efectivamente vale para todo así que teniendo en cuenta todo eso vamos a ver qué nutrientes tiene este pedazo de alimento y de producto que encontramos en todos nuestros supermercados el queso fresco tiene en primer lugar un alto contenido en proteínas que va a ser muy importante como ya hemos comentado llegar a esos requerimientos de proteínas es importante sin llegar a pasarnos que también es algo que suele pasar mucho y que a veces es un poco conflictivo y decimos cuanta más proteína mejor y ojo 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 y la reparación muscular llega a un punto exactamente que ojo tu cantidad de músculo es tu cantidad de músculo y no tenemos aquí una cantidad de músculo tan grande como para tomar tantísima cantidad de proteína luego tiene baja cantidad de hidratos de carbono vale es decir que tiene hidratos de carbono pero no tiene como muchísima cantidad además de eso pues tiene alto contenido en minerales y en vitaminas muy importantes como las vitaminas del grupo B y luego minerales como son el zinc el fósforo vale y el calcio y el calcio evidentemente porque al final es un producto lácteo y para la musculación a la hora de la contracción muscular y sobre todo para los huesos que al final es lo que también intentamos priorizar con un entrenamiento de fuerza que la masa muscular se fije mucho mejor y teniendo en cuenta un poco todo esto y que tiene alto contenido en proteína pues ser conscientes de que va a ser un alimento que nos va a saciar que va a ser muy importante para que al final consigamos introducirlo en nuestras comidas que no tengamos hambre en poco tiempo y podamos mantener esa saciedad y si lo combinamos aún más con alimentos que sean sensacionales pues un plus es que es estupendo a mi me encanta en tostadita por la mañana así chafadito con un poquito de frutillos secos a mi con las nueces es que me encanta yo soy súper fan de queso fresco con nueces y un poquito de pimienta y arreando que gerundio tú dirás así que vamos un must también entonces teniendo en cuenta todo lo que hemos comentado hay que tener en cuenta evidentemente también dentro de la alimentación cuando vayamos a entrenar fuerza que tenemos que meter la suficiente cantidad de fruta la suficiente cantidad de verdura y mantenemos también hidratos a través del agua que la fruta y la verdura también nos va a ayudar pero que le damos suficiente cantidad de agua que es algo muy básico pero que se nos olvida sí sobre todo cuando estamos entrenando que nunca viene de más llevarse la botellita para que el entrenamiento pues al final todo lo que consumamos y todas las calorías que aportemos pues lleguen los nutrientes a donde tienen que llegar y no estemos secos como una pasa exactamente que luego hacemos pis pis y pues estará muy oscuro claro y eso no evidentemente significa que ya tenemos una hidratación importante y cuando bebemos agua porque tenemos mucha sed es que ya estamos deshidratados entonces vamos a evitar llegar a ese punto ¿vale? exacto y que no os vengáis arriba con las bebidas energéticas eso también que se nos ha pasado pero no os vengáis arriba que empezamos que si el mor que si la bebida energética que si el refresco con cafeína que si no sé qué que si tú un pichur un pichur un plepam y llega un punto en el que bueno pues por ahí exacto y estamos teniendo casos de si adolescentes que acaban de empezar en gimnasio y se vienen arriba con las bebidas energéticas y ojo cuidado que somos muy jóvenes para que el corazón ya empiece a sufrir sí y además de eso también como has comentado que no hay que venirse arriba con las bebidas pero tampoco hay que venirse arriba con el entrenamiento que hay veces que no has pisado un gimnasio en tu vida y de repente quieres levantar una cantidad de peso que no y lo único que podemos conseguir es lesionarnos así que en este caso también importante guiarnos por un profesional en caso de que nunca hayamos hecho ningún tipo de entrenamiento o que tengamos a alguien que nos ayude y que no estemos más perdidos también que un pulpo y descansar que el día de descanso es importante en la reparación muscular si no no se repara toda exactamente que también hay mucha gente que entrena todos los días y muchas veces entrenar más no es entrenar mejor no así que bueno hasta aquí el episodio de hoy esperemos que os haya gustado mucho claro y que hayáis aprendido algo al menos y que tengáis algo que metáis sí o sí el entrenamiento de fuerza porque ya no podemos hacer más episodios de entrenamiento de fuerza lo metemos o sí nunca se sabe lo metemos en un calzador en otro lado pero vamos a volver con ello y esperemos que ya vosotros estéis gozando de los beneficios que tiene el entrenamiento de fuerza así que nos escuchamos y nos vemos en próximos episodios hasta luego bueno y hasta aquí el episodio de hoy recuerda que somos nutricionistas de las de verdad de las que obviamente te van a recomendar el entrenamiento de fuerza es que era obvio ¿no? hombre suscríbete ay perdón comparte y síguenos en nuestras redes sociales nos vemos en el siguiente episodio chao hasta luego chao ¡Gracias!